En nuestro viaje a un futuro mejor, el primer destino no es otro que la reducción de emisiones. Este es un viaje sin escalas. La principal herramienta con la que contamos para descarbonizar el sector son los combustibles sostenibles, que pueden reducir hasta en un 80% las emisiones netas por vuelo. Estos combustibles tienen las mismas características que los combustibles convencionales y es por ello que nuestros aviones ya están listos para usarlos. En 2011 operamos el primer vuelo con biocombustible de España y en 2021 realizamos el primer vuelo con combustible producido localmente a partir de residuos. En 2030 nos comprometemos a operar el 10% de nuestros vuelos con este tipo de combustibles, lo que equivaldría a que un millón de vehículos dejaran de circular por las carreteras europeas. Esta es una de nuestras iniciativas principales para volar hacia un futuro mejor. Más sostenible.